hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos aquí una vez más a este tu canal la vueltita de guille nada en el vídeo de hoy les quiero enseñar a hacer una lombricompostela de acuerdo para nosotros tener nuestro propio humo de lombriz ya que el humo de lombriz está muy caro está por los aires aparte que comprar un poquito de líquido de humo de lombriz no se puede comprar en muchos sitios aparte de tenerlo sólido tenerlo líquido de acuerdo como les voy a enseñar hoy a tener nuestra lombricompostela y reciclando prácticamente a cero coste espero que os guste cómo va a quedar mi nombre compostela como ésta aquí la tenemos mi vermin compostela mi gente a coste cero gratuita incluso con su desficador para que salga el humo de lombriz líquido mi vermicompostela en casa gratis quédate hasta el final del vídeo os invito qué fue que os gusta pues nada los invito que se queden hasta el final del vídeo para que puedan tener una lombricompostela como la mía de acuerdo o parecida o similar prácticamente a coste cero de acuerdo nada más que teniendo 45 lombrices que saquemos de nuestra propia tierra nuestra propia tierra podemos tener nuestra nombre compostela nuestra producción de humo de lombriz que nuestras plantas y nuestras flores siempre necesitan esa materia orgánica que nos dan nuestro humo de lombriz aparte con 45 lombrices en poco tiempo pueden duplicarla o triplicarla es decir yo tenía unas 30 lombrices y ahora tengo casi 200 o 300 lombrices en un mes y medio es muy fácil que desde hasta el final del vídeo y si me están viendo ahora como siempre he dicho chavales gente mi gente suscríbase en aquí debajo que es gratuito de acuerdo el canal no les cobra nada dale ese hermoso like si te gusta suscríbete es muy fácil y nada más deja tu comentario como siempre y quiero aprovechar en este mismo momento para felicitarles a todos por estas felices navidades que tengan una hermosa fiesta de acuerdo la vuelta de guía siempre basta con ustedes y deja tu comentario que es muy valioso para mí y ese hermoso like y darle a la campanita para que no te perdas próximos vídeos de este canal de acuerdo vamos a empezar con todos ustedes cómo podemos hacer una lombricompostela se quedan conmigo pues venga adelante bueno mi gente vamos a hacer nuestra vermicompostela o nuestra lombricompostela como queráis en estas cajitas de corcho estas cajitas de corcho que vamos a reciclar que yo las he conseguido donde se venden los pescados en las pescaderías ahí siempre tienen bastante incluso en los supermercados he conseguido todas estas he conseguido cuatro y vamos a hacer una bambicompostela con tres otra la vamos a reutilizar para hacer una maceta de acuerdo vamos a utilizar los corchos dos botellitas de agua un destornillador y un rotulador de acuerdo un destornillador así punto suabudo para hacerles una bojito para que respiren nuestras nombrices vamos a hacer esta vermic y espero que se quede hasta el final del vídeo para que puedan ver cómo la vamos a trabajar es un buen proyecto espero que les guste yo he sellado los bordes con siliconas algunas cajitas venían un poquito rotas por eso es mi trabajo de reciclando y las he sellado para cuando tengamos nuestro humo de lombriz líquido no se nos derrame ni se nos salgan nuestras nombrices como veis las he dejado perfectas bueno para comenzar vamos a hacerle la tapa la tapa de la bambicompostela vamos a hacer bastantes agujeros para que nuestras nombrices puedan respirar y corra el aire donde van a estar viviendo casi toda su vida vamos a hacerlo tal que así vamos a hacerle una serie de agujeritos y si las hacemos todos así igualito se queda preciosa la caja no se queda desigual bueno chicos ya yo tengo ya toda la tapita con sus agujeros esto van a ser los respiradores de la compostela la parte de arriba exactamente y vamos a coger como ya ha dicho nuestro destornillador punto abuso y vamos a hacerlo todos los agujeritos que hemos marcado esto vamos a conseguir que no cree humedad que nuestra nombre dice no se muera para que puedan respirar y también para controlar la entrada de mosquitos o de mosca un gran tamaño con esto vamos a generar un buen beneficio para nuestras nombrices como veis todos los agujeritos ya los he terminado mirad chicos está perfecta además están bien coordinados y se han quedado preciosos todos bien seguidos y la cajita la tapa muy bien hecha este trabajito lo podemos hacer en casa con nuestros hijos nuestros nietos con nuestras parejas para nosotros poder cultivar nuestro propio humo de lombriz en nuestra compostela el todo el que tenga un huertito en casa se le sería bien tener un una lombricompostela la podemos hacer con estos corchos la podemos hacer con unos cubos de pintura la podemos hacer con estas neveritas de playa que solemos tener nosotros que a veces ni usamos también podemos hacerla y ahora vamos a hacer los agujeros donde el humo de lombriz líquido o vamos a hacer los agujeros como quieran de la parte central de nuestra compostela por aquí correrá el líquido y bajará a la parte de abajo como veis voy a hacer una lombricompostela de tres pisos y entonces ya yo he hecho los puntitos todos bien marcados y es menos cantidad que la tapa es decir no hace falta hacer tantos agujeros porque si no las lombrices se nos irían abajo y a nosotros lo que nos interesa es que baje el producto que vamos a realmente necesitar con tranquilidad con paciencia vamos a agujerar estos agujeritos que hemos marcado y esta es la parte de abajo la base bueno el tema de la botella para que las queremos vamos a necesitar la parte de arriba para hacer nuestro grifo o dosificador y la parte de abajo la parte de abajo y la parte de arriba vamos a recortar la y ahora les explico para qué las queremos la parte de abajo es para hacer una mesleta en la parte última de nuestra lombricompostela por si se forma mucho líquido las nombrices que van bajando no se nos ahogue se suben a ella y siempre podrán vivir y podemos cogerla tras pasarla otra vez arriba hacemos las marcas ya tengo la marca abajo y la marca arriba estos son los cortes que deberíamos hacer para seguir haciendo nuestro proyecto de compostela vamos a hacer el corte y les explico cómo va avanzando nuestro trabajo bueno ya tengo lo que es la parte donde va a ser nuestro y la parte de la isleta aquí ya tenemos casi casi medio trabajito hecho vamos a montarla y les voy a ir explicando lo que vamos a hacer esta parte la vamos a incrustar ahí vamos a hacer un pequeño orificio para que nos ayude a entrar bueno ya esto casi está y siempre vamos a hacerlo en posición como horizontal hacia abajo de acuerdo entre horizontal y vertical para que tengan bajada y ahora con bastante presión vamos a meter lo que es la punta de nuestra botella reciclada y bala vamos a sacar por el otro lado enroscando fácilmente así mismo entra como veis ya la tengo dentro y ahora vamos a ponerle silicona ya la tv como veis la tengo atravesada por el otro lado y esta es la parte de abajo de nuestra compostela y ahora el tema de silicona sellado alrededor para cuando tengamos nuestro humo del hombre líquido no tengan pérdidas por ningún lado siempre vamos a aprovechar nuestro humo vamos a silicona a silicona por dentro tanto por dentro como por fuera sin prisa todo con paciencia porque el trabajo con amor siempre nos va a ir mucho mejor que con prisa es un trabajo tranquilito sabiendo que vamos a tener nuestras materias orgánicas para nuestro huerto y para que ustedes también disfruten con nuestros hijos o sus nietos incluso con sus parejas haciendo este trabajito en casa seguro que les va a beneficiar mucho a lo largo del tiempo ya yo lo uso ya yo saco humo saco tanto humo en bruto como líquido y a mí me está yendo bien en el huerto a nuestras plantas nuestras flores como veis ya enrosca desenrosca y ahora solo tenemos que esperar el secado que se seque bien para poderla montar quédate hasta el final del vídeo para que vea cómo vamos a montar nuestra lombicompostela podemos utilizar también esta silicona que tengo yo o silicona normal la isleta la isleta que les dije solamente con hacer presión en la parte de abajo así tipo rosca ya se queda incrustada mirá chicos qué fácil es cómo se queda quietita y no se mueve pero yo voy a poner dos isletas porque espero tener muchas nombrices y mucho humo de lombriz mucha gente pone una con una suficiente pero yo voy a poner dos por si se escapan muchas nombrices hacia abajo puedan subir a esta isletita que le estamos poniendo y puedan sobrevivir como veis ya yo tengo las dos isletas listas solamente con un simple gesto de apretar hacia abajo las tenemos ahí de por vida ya tenemos lo que es nuestro dosificador nuestro grifo y nuestras isletitas como veis lo tengo bastante sellado y de aquí vamos a aprovechar todo el líquido que nos suelten nuestros nombrices riquísimas el que no tenga nombrices puede tenerlas en casa fácilmente con materia orgánica en una maceta esas nombrices van a que ser solas aquí tenemos nuestro segundo piso y ya casi casi la tenemos casi lista esto es un lujo poder tener una compostela en casa y la tapita les muestro ahora cómo va quedando nuestro proyecto poco a poco vamos montando nuestra vermicompostela voy a mostrarles como lo tengo seco ya que esto no tiene fugas por ningún lado es la mejor fórmula de antes de montar nuestra compostela saber si no tiene fuga como veis le he echado agua y mirad abrimos la parte de abajo de nuestro grifo o dosificador como queráis despacito con la rosca mismo que vamos a utilizar todo reciclado fantástico ya está cerrado y ahora para abrirla un simple giro así como hago yo y vamos a sacar luego el día de mañana nuestro humo de lombriz mirad que lujo familia y siempre reciclando a coste cero que bueno la verdad estoy muy contento con el trabajito que estamos haciendo ahora y luego vamos a cerrar y quedaría esto planchado listo para ser montada he visto que no he tenido fugas por ningún lado y significa que el trabajo va bien y estoy muy contento pues bueno vamos a empezar con el montaje y les voy a explicar como va sería donde están las giletas es la parte de abajo otra caja que hemos utilizado va a ser la parte central y luego con la parte que hemos agujerado arriba es la parte de arriba pero la parte de arriba y la parte central van a ser dos compostelas es decir que es triple tanto puedo poner humo de lombriz aquí en esta parte como la parte central es decir que puedo cultivar dos veces lombriz son dos partes de momento voy a utilizar la de arriba por ejemplo voy a montar la de arriba y les voy a enseñar mis nombrices yo he conseguido unas 20 nombrices unas 30 antes de tener la compostela pero con esto voy a duplicarlas o triplicarlas ya hoy en día tengo unas 300 unas 400 y vamos a empezar a hacer el montaje mirad chicos las nombrices aquí las tengo están muy contentas porque van a ir a su futura casa aquí la veis aquí habrán unas 20 nombrices más o menos pero en este vídeo ahora mismo que les estoy hablando han pasado unos 50 60 días y he triplicado las nombrices ahora sí que tengo bastante prontito ya empiezo a disfrutar de este humo de lombriz para mis plantas y mis flores en casa bueno ya están las nombrices en su casa y vamos a empezar a poner lo que es su sustrato un sustrato podemos poner tierra como sustrato yo pongo un sustrato orgánico porque ellas van a empezar a comer de él de acuerdo vamos a tirarlo bien y a poner una cantidad más o menos hasta la mitad esta va a ser la cama de las nombrices mucha gente compra nombrices pero son muy caras por ejemplo aquí en Lanzarote para comprar nombriz tenemos que traerla de fuera nombrices californianas como les dicen pero es lo mismo una nombriz casera que californiana es decir que tú mismo puedes cultivar tus nombrices en casa ya tengo la cama hecha prácticamente solamente es estirar un poquito el sustrato y vamos con este sustrato que tienen ya van a estar muy contentas ellas y se van a triplicar y ahora los que les gusta alimentos todos los alimentos orgánicos que tengamos en casa como borras de café lechuga tomate todo lo podemos echar en nuestra compostela hombre siempre hay que mirar por si acaso que no tengan semillas porque si no no van a crecer dentro es decir todas las pieles y de frutas y de verduras para adentro ya no tires más nada a la basura dáselo de comer a ella que el día de mañana te lo van a agradecer dando alimento a tus plantas de acuerdo también le voy a echar harina de cáscara de huevo bien triturada mucho mejor que entera ¿por qué? porque se la van a comer más rápido así bien estiradito y aquí está toda vamos a empezar cuando hagas la primera compostela ponle la comida a un ladito ya poco poco más adelante puedes estirárselo cuando haya más nombrices como veis la tengo lista y ahora vamos a regar un poquito para que el sustrato se mantenga húmedo lo importante de una compostela es siempre tenerla humedecida que no se seque es importante de toda manera cuando ayer empiecen a comer siempre va a estar húmeda porque te está dando esa productividad que bien ahora verás le vamos a poner la tapita y ya prácticamente tenemos nuestra lombricompostela o vermicompostela como ustedes queráis mirad que yula aquí la tenemos lista que bonita y ahora ponemos el sello de nuestra identidad el sello de la huertita de guille que bueno una lombricompostela o vermicompostela diseñada por la huertita de guille y con su escudo con su logo puesto eh quien da más está muy chula la verdad que este trabajo va a beneficiar mucho a mi huerta como veis aquí están descansando ya las lombrices está genial fantástico ahora sí que están más contenta la huertita de guille bueno una cosa más antes de terminar la ponemos a la sombra que no le lees la luz del sol directamente y ahí van a descansar siempre elevada del suelo para que no se nos estropee pues muchas gracias a todos y mirad mis lombrices chicos cada día va más muchas gracias besitos a todos habéis visto familia a coste cero una lombricompostela a coste cero con lo que pidamos con un poquito de corcho de caucho con todo lo que podamos hacer incluso con dos baldes con dos neveras de playa que no tengamos por ahí que no usemos también se puede hacer con lo que la imaginación diga siempre reciclando nada sin gastar un duro mucha gente va y las compras y le puede salir unos 40 o 50 incluso 100 o 200 euros vale o dólares como ustedes queráis y vale un pastón nuevo para tenerlas ahí y a lo mejor que la uses muy poco yo por ejemplo la he utilizado reciclando y la utilizo mucho 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 en el huerto en casa para ustedes y para mí es muy fácil y encima vamos a tener nuestra materia que necesitan nuestras plantas orgánicas vitaminas todo lo que utilicemos en casa de productos orgánicos de comida también se las podemos dar a ellas ellas se las van a comer y nos van a dejar nuestro propio humo de lombriz gracias a todos ustedes que tengan una feliz fiesta que tengan unas felices navidades un propio año nuevo y que el próximo año todo el mundo tenga tantos éxitos como ha tenido mi canal gracias a todos y si me estás viendo ahora mismo como siempre digo suscríbete aquí en la huertita de Guille que cada día somos más grandes ya somos 1500 1500 personas en casi un año de mi canal y nada enseñando a todos ustedes a reciclar en casa y tener nuestro propio huerto urbano y casero siempre reciclando gracias gracias a todos les digo que tengan felices navidades y hasta el próximo vídeo besito gracias gracias